Música Como les dije, no íbamos a exigir más esfuerzos, los madrileños han hecho muchos esfuerzos y íbamos a destinar más recursos para los servicios públicos esenciales, entre los cuales el más importante, sin duda alguna, es la educación, también por volumen después de la sanidad es el más importante, y vamos a destinar 4.200 millones de euros. Eso supone un 2,6% más que el año 2014, lo que destinaremos en el año 2015 a educación, por lo tanto es un presupuesto que crece, crecerán nuestras inversiones en un 19%, eso significa que vamos a seguir haciendo infraestructuras educativas, vamos a hacer nuevos colegios y vamos a ampliar colegios como este para ir atendiendo a las demandas que se producen. Tenemos previsto construir 6 nuevos colegios, ampliar 37 colegios más en la región y otro tipo de infraestructuras. Hemos aumentado un 20% el dinero destinado a las ayudas este año, destinamos más de 75 millones de euros, y en eso se incluye, como ustedes saben, todos los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar las ayudas de comedor, las ayudas de libros, y además de generar infraestructuras, de aumentar nuestro presupuesto para ayudar a las personas que más lo necesitan, vamos a seguir apostando por la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. Y ahí, como ustedes saben, en estos años hemos hecho un esfuerzo muy importante por apoyar iniciativas que tienen que ver con la formación, con la cualificación, con la excelencia, etc. Hoy, ese proyecto que empezamos con apenas 26 colegios, está presente en más de 430 colegios de nuestra región, también en institutos, en centros concertados, y hoy ya prácticamente nadie entiende que se puedan poner en marcha iniciativas educativas, colegios, que no sean bilingües. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!